¿Va a lavar ahorita? Sí, voy a lavar. ¿Ella cómo se llama? Marina. Hola Marina, ¿aquí no hay pozo? No, no hay agua. ¿No hay agua? No. ¿Y ellos son sus hijos? Sí. Oiga, está muy fuerte el calor, ¿no? Sí. ¿Y no le quema el suelo? Veo que va descalza. No, no, no. Ya se acostumbró, ¿eh? Sí. Hola Marina. Marina, te venimos a visitar, Marina. ¿Cuántos años tiene Marina? 34. ¿Para sus hijos qué es lo que más necesita? Los necesita más la comida. ¿Más que nada? Sí. El maíz. ¿Apoyo reciben ustedes por parte de las autoridades? No hay. ¿No hay apoyos? No. ¿Nada? No. ¿Los niños tampoco? Ya tenemos que necesitan y ahora tengo que pagar los pantalones para sacar el kinder y no hay dinero. ¿Qué es lo que tienen para comer en este momento? El frijol. Al rato, ¿qué van a comer? Pues igual el frijol. Frijoles. No tenemos nada. ¿No hay otra cosa? No. No tenemos. ¿Carne de res, carne de puerco, nada? No. ¿Pollo? Tampoco. ¿Frutas, verduras? Tampoco. Esta es la historia de una familia más rodeada de pobreza extrema, luchando todos los días para poder salir de este ambiente tan injusto, rodeados de tanta marginación. Es así como todos los días enfrentan esta situación sin tener alimentos ni agua. Lo más triste es que estamos pasando por una sequía extrema, donde lo más probable es que su cosecha se pierda. ¿Apollo con agua tampoco? Tampoco no. ¿Y no hay ningún pozo cerca? No. ¿Y su esposo? La milpa. ¿Siembran maíz? Sí. Amigos, aquí andamos entre las comunidades, bajo un radiante sol. ¡Qué solazo tan fuerte! Y vean, aquí vienen los pequeñitos ayudando a su mamá. La señora descalza. Tiene que caminar varios kilómetros porque aquí no hay agua. La vida en estos lugares es tan complicada. O sea, no hay agua. Hay que caminar kilómetros para poder llegar a un pozo. Los alimentos están escasos. No hay apoyo por ningún lado, donde sus habitantes se ven completamente desesperados al no tener posibilidad de comprar lo más básico, fruta, verdura, para sus hijos pequeños. Ellos no se dan el lujo de comprar carne. Lo único, si bien les va, son un plato de frijoles. ¿Qué es suyo? Mi cuñada. Su cuñada. ¿Es hermana de su esposo? Sí. ¿Y ustedes cuidan de ella? Sí. Pues yo... Ella no hace nada y no puede caminar y no ven y no trabaja y no lava y yo... ¿Usted hace todo? Sí, lo hace todo. Lo hace para dar de comer. ¿Usted le da de comer o usted la baña? Sí. Y en algunos casos la situación se complica en algunas familias cuando existe un integrante con discapacidad, ya que no existe el recurso para comprar medicamentos, mucho menos para atención médica. Recordemos que si en la ciudad es complicado recibir atención médica, imagínense en una comunidad como esta. Así nació cuando está chiquita, así me dijo mi suegro cuando está. Y ahora como ya no vive, ya falleció este mes. Doña Teodosia, ¿y qué es lo que más necesitan aquí en este hogar? Veo que hay muchas necesidades. Pues yo pienso, ya necesita dinero para acabar de comer a la niña. Y como arroz, azúcar, sopa y café, todo lo que come. ¿No hay dinero en la comunidad? No hay dinero. ¿Cuántos hijos tiene en total? Yo tengo seis con esto. Recorriendo el camino hasta llegar aquí, observé la mayor parte de viviendas construidas de palma como esta. Este es el techo. Tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo sus desventajas son frescas, pero se deterioran muy rápido. Y eso hace que después se empiece a transminar el agua y eso hace que se empiece a ladear la casa o a deteriorar. Y lamentablemente, cuando esto sucede, no hay recurso, no hay dinero para poder arreglar las viviendas de Chosa. ¿Y tú cómo te llamas? Rosalba. Rosalba. ¿Y tú le ayudas a tu mamá? ¿En qué le ayudas? Lavar las trazas. ¿Estudias? ¿En qué año vas? Quinto. Una de tantas comunidades alejadas, marginadas, lejos de esa posibilidad de salir adelante. Aquí nos encontramos con doña Teodosia, viviendo en este lugar. Cuida de Marina. Ella sufre de síndrome, tiene 34 años y la tienen que alimentar en la boca, la tienen que bañar, la tienen que cuidar. Y bueno, una tarea complicada. Y este es el espacio que ocupan. Aquí es donde viven. Y como ustedes observan, tantas necesidades. Los niños van a la escuela, pero limitados a no tener los suficientes útiles escolares, ni tampoco acuden a la escuela bien alimentados. Nos comenta doña Teodosia que lo que más urge es la comida en este lugar. El agua es un gravísimo problema en estos momentos. No hay ningún pozo, no hay presas, no hay de dónde extraer el líquido vital. ¿Dónde cocina, doña Teodosia? Aquí. Estas familias sueñan con tener un refrigerador, un ventilador, una estufa, un tanque de gas. Y por qué no, una lavadora, un clima, para poderse refrescar. Pero esto, créanme, es imposible. Si no existe el recurso, ni siquiera lo más básico, ni siquiera el recurso para construir una vivienda digna, tampoco para comprar lo más indispensable, los alimentos, el agua. Imagínense, todo esto se convierte en un sueño imposible. Yo quisiera comprar una cama o un ventilador. No tenemos dinero para comprar. Ahora nos aproximamos al espacio donde cocina, doña Teodosia. Aquí es su cocinita. Este es el maíz para el nixtamal, supongo. Ok, y lo muelen en el metate. Sí. Qué bien, todo bien tradicional, ¿verdad? Sí. Con leña, obviamente, como siempre. Tengo que buscar también la leña. Sí, todo sale bien rico con leña. Sí. Por eso anda buscando la niña y se cortó con la machete. Híjole. Es triste ver que las madres de familia no tengan la posibilidad de comprarle frutas, verduras, brindarles una buena alimentación a sus hijos, brindarles calzado, ropa y una buena educación, ¿no? Los niños necesitan acudir a la escuela motivados. Y esto hace que los orille en un determinado momento abandonar la escuela debido a que no existe ese apoyo por parte de la misma familia. Pero no porque no quieran, sino porque no hay métodos, no hay estrategias para poder salir de esta desgraciada pobreza. Cada que van a la plaza, ustedes a surtirse. Cuando haya dinero, entonces me voy y si no, no voy. Si llega un domingo y no hay dinero, no. No, no. ¿Para qué ir, verdad? No. Mi motivo principal es apoyarlos en este momento y le hago entrega de dos mil pesos, doña Teodosia. Sí. Tome. Son suyos para que compre algunas cosas que necesita, que requiera. Muchas gracias con estos dos mil pesos, algo para comprar como arroz, frijol, sopa, café, azúcar, aceite, lo que es, sí. ¿Qué es lo que le gusta comer a Marina? Quiere comprar unos pollos para el caldo. Órale, no, pues ahí va a alcanzar para el pollito. Creo que ya se durmió en mis brazos, mire. Sí, está pensando su hermana. Sí. Marina, vas a comer pollo, eh. Y jugo. ¿Sí? Nech. No, yo hablo despacito. Marina. ¿Cómo estás, Marina? No voy a escuchar lo que van a decir. ¿No oye? Sí, oye, pero hablo despacito. No escucha nada, lo que diga. Marina, soy Jaime Toral, vine a visitarte. En la que yo, Marina. ¡Ay, Tamufacol! Sí. Hola. Hola, Marina. Hola, Marina. ¿Quieres un jugo? ¿Quieres un jugo? Sí. Sí. Habla muy despacio, ¿verdad? Sí, no escucha lo que diga. Pero sí puede caminar, ¿verdad? Sí, camina por lo que tiene que agarrar su mano, entonces va a caminar despacito. ¿Sola no? No. Este es el camino que recorren todos los días esta familia en busca de agua, en busca de alimentos, bajo un radiante sol, repito, un sol que está azotando a gran parte del país, ¿no? Calor muy intenso y en este momento nos dirigimos hacia la tienda de la comunidad porque quiero apoyarlos eligiendo ellos todo lo que necesiten de la tienda. Así que va a ser muy emocionante que todos elijan de la tienda lo que quieran y Jaime Toral va a pagar la cuenta. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por comprar Aymetora y la Vespés para mis hijos. Gracias por comprar Aymetora y algunas cosas para mis hijos.